La segunda parte de la investigación de la bodega embrujada que seguramente usted está esperando saber cuál fue el desenlace. Bienvenido, compañero. Bienvenido. ¿Cómo están? Bien. Así es, la segunda parte, la segunda parte de una investigación bastante fuerte, como se pudieron dar cuenta el sábado pasado, les presentamos las evidencias, en ellas había algo muy aterrador que pasaba justo atrás de nosotros. No nos quedamos con la duda y seguimos investigando en esta bodega. Esto fue lo que encontramos. Es una bodega bastante grande. Manifiestate y dime dónde estás. Es una de las bodegas donde nos comentan ciertos trabajadores que hay bastante actividad paranormal. Es una tecnología que se está moviendo constantemente. Venimos a suerte de paz para darte paz. Para darte tranquilidad. Para darte luz. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Después de recorrer la primera parte de la bodega, donde los trabajadores de la misma aseguran, un espectro se hace presente. Y es por ello que decidimos invocar a la energía. Es una energía bastante fuerte porque no deja de detonar el spirit box. Sin embargo, no lo hace en todas las áreas y en algo específico tampoco. Entonces, eso quiere decir que hay una energía que se está moviendo constantemente. Yo te evoco para que te manifiestes. Yo te llamo, te evoco para que estés aquí con nosotros. Dime dónde estás. Venimos a su zona de paz para darte paz. Para darte tranquilidad. Para darte luz. Para que puedas descansar. Guíame hacia dónde estás. Guíame hacia dónde estás. ¿Se está deteniendo? ¿Se está deteniendo? ¿Escuchas? Está aquí. Mira. Está al lado de ti. No deje de observar al fondo de la bodega, justo donde se encuentra la silla. Dime dónde estás. Venimos a su zona de paz para darte paz. Para darte tranquilidad. Para darte paz. Para darte tranquilidad. Justo cuando se pide paz por el espectro que aquí ronda, una fuerte energía se manifestó en la silla moviéndola. Como si alguien estuviera sentado en ella y la hiciera girar. Algo que a primera vista no parece de importancia, pero la imagen se convierte aún más aterradora cuando al analizar el material, dirigimos la mirada hacia la cortina negra. Guíame hacia dónde estás. ¿Se está deteniendo? ¿Se está deteniendo? ¿Escuchas? Observe con atención. Justo a microsegundos después de que se mueve la silla, de la nada aparece una sombra con forma humana donde está la cortina negra. Una sombra exactamente igual como la que captamos en la primera parte de esta investigación al entrar a la bodega. No había duda, el espectro del que hablan los trabajadores existe y nuestro equipo lo comprobó al extremo. Yo soy Irving Caballero y esto es En Busca del Oculto. De nuevo, esa energía extraña, esa forma humanoide se volvió a presentar en la investigación. No acaba aquí. No termina acá. Todavía las cosas detonan aún peor, pero eso lo vamos a ver en el siguiente. Y nos gustaría que nos quisieras saber qué causa esto, por qué se puede concentrar este tipo de energía en un lugar. Nos lo cuenta la próxima semana, por favor. Se los cuento, claro que sí. Estaremos al pepe. ¡Te esperamos! Gracias, Irving Caballero. Gracias.